ir a comer acá al lado del restaurante, invitar a tomar un café, a pasear, una vuelta al parque, antes tenés que quedar operando, bueno, ¿qué se le va a hacer? Esperá, nadie me lo tomé ahora. Bueno, no, bueno, los quiero invitar chicos nuevamente a todos los que están ahí del otro lado, al viernes que viene, próximo viernes, no te lo pierdas ahí en Diennasca y Riva Davia, el Agitón con Supermercado Junior, de vuelta, también viene la Champions League, viene el Loquillo, el Sarna y un montón de bandas más que van a estar presentes tocando en vivo para vos ahí. Muy bien, va a estar muy bueno y bueno, van a estar los chicos de vuelta, contanos un poco. Ahí sonando para ver, están arrancando con la difusión y esto, en vivo va, en vivo, como en el primer show que hicieron otra vez. Sí, sí, seguramente vamos a, no sé si vamos a improvisar creo, otra vez. Lo que salga, lo que sale, vamos allá el viernes y el sábado, ¿no? Supuestamente. Cuando los tiempos ven. Cuando los tiempos ven, no, no. Bueno, hablame un poco de los temas nuevos, qué tienen preparado, si viene alguna gira, algo para ustedes, algunos shows, ¿cómo viene de vuelta? Hace un año y medio atrás creo que la primera vez que te hizo la nota y... Sí, hace bastante ya, ¿no? Pasó, ¿no? ¿Viste? Sí, 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 pasa volando la verdad. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cómo viene? ¿Qué pasó en este año y medio? En este año y medio, la verdad, estuvimos parados, sinceramente. Sí, sí, sí. Igual, nunca nos fuimos, nunca nos fuimos, siempre estuvimos, ¿me entiendes? Y nada, estamos preparando y buscando temas para preparar el material, que terminamos recientemente. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Se complica, ¿no? Demasiados grupos, cada vez hay más grupos. Muchas bandas. Viste lo que es el complicado, van a llegar a la tele, los bailes, bueno, acá sí. Acá la tenemos, acá la tenemos, acá la tenemos, acá la tenemos, mejor no vamos a entrar en ciertos temas. Si no tenés trato, viejos no hablar de ciertas cosas. Sí, pero bueno, igual ustedes, qué sé yo, sabemos que hoy en día, bueno, está internet, por lo menos, oigo los temas internet, el Facebook. De última van a ganar con cansancio. Claro, hay que insistir, ¿eh? Cortes. Mirá que nosotros también con acá... Vuelta, nunca me lo bajé, ¿viste? Mirá, te digo, nosotros arrancamos hace dos años y dos meses en otra emisora, acá muy cerquita, de un boliche del barrio 12, estuvimos dos años ahí, entrevistamos a varios grupos que la remanan abajo, el Sarna, la Zorra, tuvieron la primera nota con nosotros, Yamila, una tal Dayana, que ahora se llamaban Tomatey, tuvo la primera nota con nosotros, le dijimos, bueno, le vamos a traer suerte, le dijimos la nota. Y hoy en día aparecen los videos por todos lados nuestros, bueno, no tenemos nada que ver, alguno lo encontró. No, 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 alguno lo encontró y lo subió, yo lo había subido en su momento, le dije, yo no voy a decir nada. Y bueno, ahí está, igual ella es como vos, dice. Y llegó la chica, bueno, hoy la vimos, estuvo ahí en la tele, está en las tapas de música de mi tierra. Nos alegramos que a la gente que haya pasado por...